Música Tócame Jesús, como lo hiciste ayer Vuelveme a tocar, como lo hiciste una vez más Tócame Jesús, como lo hiciste ayer Vuelveme a tocar, como lo hiciste una vez más Fuera de ti he probado tantas cosas Pero nada me ha podido llenar Por eso hoy vengo a ti Porque tu amor quiero encontrar Ese amor tierno y puro Que no se compara con ninguno Y si tu unción me toca Libre seré Libre estaré Y si tu unción me toca Libre seré Libre estaré Y si tu unción me toca Libre seré Libre estaré Y todo lo malo que hay en mí A ti entregaré Música Tócame Jesús, como lo hiciste ayer Vuelveme a tocar, como lo hiciste una vez más Tócame Jesús, como lo hiciste ayer Vuelveme a tocar, como lo hiciste una vez más Fuera de ti he probado tantas cosas Pero nada me ha podido llenar Por eso hoy vengo a ti Porque tu amor quiero encontrar Ese amor tierno y puro Que no se compara con ninguno Y si tu unción me toca Libre seré Libre estaré Y si tu unción me toca Libre seré Libre estaré Y si tu unción me toca Libre seré Libre estaré Y si tu unción me toca A ti me entregaré A ti me entregaré A ti me entregaré Señor Amén 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 Tapia Amén Amén Satan